Primera pregunta y ya empezamos la tarjeta. ¿Habéis visto con quién me habéis metido, no? Ya está. Hombre, es que ya. Espera, estoy pensando. Hay que salirte directamente. Espero que yo tenga el bueno. Ya está. Me equivoqué 100%. A la segunda no... Pero espera, pero si las dos y si una A está mala, ¿qué pasa? No, no, que los dos son buenos. ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale. Ya empezamos. Primera pregunta y ya empezamos la tarjeta. ¿Habéis visto con quién me habéis metido, no? En la liga... ¿Primera o segunda? Yo sí lo sé. Me lo dijo hace poco. Yo sí lo sé. Lo dijiste hace poco. Estaba haciendo trampa ya desde hace tiempo. Preguntándome cosas. ¿Pero es el más rápido ahora que puntúa o cómo va esto? No, esto se tiene que acertar. Vale. Pero a ver, el che se escribe más rápido que nada, ¿no? No, pero bueno. Va a pelear todos los puntos, que lo sepáis. Vamos a luchar todos juntos para salir de esto. El anillo. Espera, pero ¿cuál anillo? ¿Las letras valen como un color? Vale. ¿Las letras valen como un color? Vale. Vamos a ver cómo estás bien. Espera, pero ¿para quién es? Para los dos, ¿no? Para los dos. Mira, mira. Espera, no. No te he tenido la pregunta. Espera, la pregunta cuál es. Es que el punto es para mí. La pregunta cuál es. Vale, no. Pero tranquilo, respondo. No hay tiempo. No hay tiempo. Pero por favor, no te he tenido la pregunta. La pregunta es... Ah, vale. Sí, lo tengo. Lo tengo. Pues está... Pues está... Pues está... No tengo. Sigo las reglas. Joder. Hostia, p***. Con rayas. ¿Rayas obligatoriamente rayas? Sí, rayas. Pero blanco azul. Espera, espera. Lo tengo, lo tengo. ¿Rayas? Es que yo no tengo ninguno. Es que hay equipo que ni he jugado yo. Me falta uno. Es que rayas así, ¿no? O así. Ah, ya lo tengo. Se acabó. No, Dios, por favor, no. No. ¿Cómo que no? Hostia. Hostia. Lo veo, lo pensé. Tiene rifle también, blanco y azul. Pero no tiene rayas. Pero ahí estoy perdido, ¿eh? A ver. Voy a escribirte los equipos. Pero blanco y azul, además. Ah, lo tengo. No me sé ni la mitad de los equipos, así que... Voy a meter equipo, si acaso. Ah, lo tengo, lo tengo. Y ya está. P***. No, no, mires el otro, ¿eh? No mires, p***. No mires, p***. A ver. A ver. No, de rayas tengo mucho, pero... No, de rayas tengo mucho. Esto es un trabajo de... Claro, yo lo había puesto. Mejor que me calle. Mejor que me calle. Ah, lo tengo, Malaga. Se acabó. Se acabó. Este es para él. Este es para él. Hay que ser legal. Más tres? Más dos? No, más uno. No empiezas. Se puede ver, ¿no? Esto es muy fácil, ¿no? Hostia, p***. Oh, la clase de arte plástico. Hostia. 10 segundos, dice. Yo creo que fácilmente se ve quién ha ganado. Ha metido más cosas, pero el mío es más guapo. Fácilmente, ¿eh? Fácilmente. El mío es más guapo. Pero espera. Ha metido más cosas. Espera. El mío está feo, pero es más guapo. Falta cosas, pero es más guapo. Falta el más importante, legales. ¿Qué? ¿Club Deportivo qué? Mira, cdl. ¿Tú no lo ves? ¿Qué es él? La corona. Igual son por las flores. Si no fuera por las flores, la corona está aquí. ¿Pero dónde está el legales? Es que la flora parece una sala. Es que no tocan nada. No tocan ni el escudo. Vale, ¿dónde está el legales? Hombre, es que empecé por arriba y voy para abajo, ¿sabes? Yo también empecé por arriba y voy para abajo. Es que tus alas, es que mira, las alas no tocan ni el escudo. Es que no es un triángulo esto. Es un triángulo. Es un triángulo, chaval. Estoy yo a la escuela y esto parece un arco de triunfo aquí. Ha metido el arco de triunfo aquí, mira. Sí, pero mira. Es un triángulo. Hijo. Pero vamos a ver acá el tiempo. Hombre. Yo he metido más tiempo porque lo he hecho bien. Cuatro, cuatro. Y tiene dos segundos. Uf. 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 Yo creo que subiría un poquito más, ¿no? Es que en Instagram me voy a Twitter. ¿Tú estás? Tú estás. Muchas gracias. Lo sabía. Voy a meter 70. 55, cabrón. 25, dice. Las redes sociales. Uf. Ahora te empato. ¿Puedes sustraer? No. Hostia, ****. Ja. No. Es cero, no. Yo he perdido entonces, ¿no? Hombre. No, espera. Déjale, déjale un poco. He perdido, he perdido. No, hemos empatado. Lo vi el otro día, además. He metido una... Yo creo que me equivoqué, pero... Tranquilo, además voy yo. No, no. Yo no voy a cambiar, ya. Ya, ya he ganado. He ganado 100%, porque yo creía que eran 16.000. ¿Cuánto ha metido este? No, no, no. Giro. 12.300. 12.300. ¿Cuánto ha metido este? No. Gracias. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Al Wikipedia hay que cambiarlo ya. Lo sabía. Hay que cambiarlo al Wikipedia. Lo sabía. ¿12.000 cuánto? Bueno, bueno. No te lo mereces con la capacidad del estadio, muy bien. Si os ha gustado, abonaros al canal. Vamos, Lega. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos vemos en Butarque. Se me olvidó. Es que estamos ya... Estamos con presión ya. Si os ha gustado el vídeo, abonaros al canal. Nos vemos en Butarque. Vamos, Lega. Si o no, no. No. Miño.